¡No olvides suscribirte! ¡Subscribe, suscribe, suscribe! ¡Click here! ¡Vamos, Miley! ¡Ayúdame a construir una casa! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Haz magia! ¡Haz la casa más grande! ¡Grande, grande! ¡Mir a Miley! ¡Vengan, vengan! ¡Vamos adentro, vengan! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Hablemos! ¡Ah! 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 ¡Ayúdanos! ¡Oh, no! ¡Miley necesito ayuda! ¡Hay que ayudarla! ¡Y lo hacemos! ¡Ah! 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 ¡ Hay que hacerlo ¡Uf! ¡Al fin llegué! ¡Viva! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos una idea! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos Baily! ¡Vamos Baily! ¡Vamos a pescar! ¡Estamos pescando! ¡Vamos! ¡Oh, mira mi pescado! ¡Es muy grande! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Corran! Don't forget to subscribe! Subscribe, subscribe, subscribe! Click here!